Somos de Lima, me llamo Daniel, me llamo Johnny Y vinimos acá por 3 noches, 4 días, lo hemos pasado muy bien Hemos visto caimanes, hemos visto pirañas, pescados pirañitos, pájaros, tucanes Dormido acá afuera, en la selva, comido muy bien La verdad que lo hemos pasado súper, muy 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 bueno Los caminos que hemos hecho están muy bien Hemos visto lindos árboles, lindas plantas, vegetación, insectos Cosas muy muy de la selva Y nos hemos dado el gusto de pasar estas vacaciones De venir con mi hijo y pasar unos días lindos acá Que por más que han sido 5 días, pero la verdad que son muy significativos Así que ahora nos toca ir de esta selva a la otra selva en la cual vivimos Que es Lima Y nos vamos con muchas memorias de estos lindos días que hemos pasado acá Nos han engreído todos Desde nuestro guía Hasta la cocinera, la limpieza, todos El guía regional Así que también es muy recomendable Amazon Explorer para este tipo de aventuras Así que espero de que ustedes también puedan venir por acá Muchas gracias por todo